El IBEX arranca en verde la semana con IAG como protagonista. El holding aéreo ha anunciado la compra de Aero Europa por mil millones de euros. Fuera del selectivo español destaca la salida a bolsa de Saudi Aramco que tendrá lugar finalmente el próximo 11 de diciembre. En Wall Street los futuros vienen con ganancias ante el renovado optimismo por la guerra comercial y todo tras las palabras del secretario de comercio de Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamania.com